Vamos a Guerrero, vamos a Oaxaca, donde continúan en emergencia los deslaves, las inundaciones. Acapulco dice que el golpe de John, este huracán, luego una tormenta tropical, fue distinto al de Otis hace casi un año, pero devastador también. Mire, hay hasta cocodrilos metiéndose a las casas. Hay un riesgo enorme, hay incertidumbre, el lodo comienza a endurecerse, hubo dos días de sol, regresan las lluvias. Vamos con mi compañero Edgar Galicia. Edgar. Gracias, Javier. Estamos, yo creo que desde mi punto de vista, en la etapa más complicada para las familias de Guerrero. Y te lo digo porque algunas que regresan de los albergues, o estas 15 mil familias que regresan a sus hogares dañados, Javier, la ven llenas de lodo, perdiendo toda la ayuda que les dieron el año pasado, nuevamente lo perdieron. Se paran y dicen, otra vez, yo me estaba levantando y otra vez esto. Súmale, Javier, los peligros que de alguna manera ocurren cuando tú entras a tu casa, Javier, toda llena de escombros, de lodo, vas caminando y algo se mueve en el agua. Eso fue lo que vimos hoy en Puerto Marqués. Y aquí te presentamos la crónica. Es la Laguna Negra. El huracán John la desbordó. Y así se ve desde lo alto la destrucción que causó. Son los restaurantes de Puerto Marqués con los que colinda. Pero ¿cómo se ve desde tierra? El escenario también es muy dramático. Vean nada más ustedes, 16 restaurantes colapsaron, negocios que tenían más de 45 años, pues han quedado así. Un negocio realmente de 50, 60 años, patrimonio familiar de toda la vida. Efectivamente, ya no hay actividad para nosotros económicamente. ¿Cuántos años con ese negocio? Más de 45 años. Aquí estaba el restaurante Celia 2. Hace un año el huracán Otis le causó severos daños y lo volvieron a levantar. Pero la semana pasada llegó el huracán John. El día primero de septiembre lo ignoré y se fue ahorita todo más de nuevo, todo el restaurante completo. En la primera embestida de este ciclón el agua alcanzó niveles insólitos. Mi casa está perdida, está perdida. La loza tenemos tres metros y medio. La parte rebasó arriba de la loza. Tenemos el agua. La potente corriente provocó dos aparatosas destrucciones. Esta es una. Aquí la otra. Voy a pasarme a la parte de enfrente para documentar los daños que están aquí en Puerto Marqués. Las bardas ladeadas, colapsadas. Todo este negocio de 60 años. La fuerza del agua destrozó estos negocios. El agua fue implacable. No les dejó nada. Pero hay un peligro más que se ha sumado a esta devastación. El animal con la mordida más potente del mundo. Claro que es peligroso. ¿Por qué? Los puede dañar a los niños. Miren los colmillos. Sí. ¿Dónde lo llevas? Lo vamos a reubicar aquí a la laguna. Acompáñennos. ¿No te dio miedo agarrarlo? No, no. Pero este es apenas un reptil joven. Vamos a pisarlo aquí para que no me vaya a tirar la mordida. Vamos a ayudarle aquí a Jorge. Lo que estamos haciendo es desamarrarlo un poco ya de aquí del hocico para que podamos liberarlo en esta laguna. Listo. Los grandes están dentro de casa. Vamos a ver otro cocodrilo, pero es más grande. El agua se metió aquí. Haga de cuenta una licuadora al interior de todos estos hogares. Y allá está el cocodrilo. Ya lo vimos. Aquí estamos acercándonos a ver. Es muy peligroso que las familias regresen a sus hogares, principalmente las de Puerto Marqués. Es grande. Hay que tener mucho cuidado. Si caminan entre escombros, en uno de esos puede salir uno de estos animales y puede ser muy peligroso para una madre de familia, un adulto mayor. Ya lo vieron, ahí está detrás de la lavadora. Yo tengo 70 años cumplidos y ahí en la esquina de su casa nunca había pasado este siniestro de meterse un animalito de eso. Las familias tendrán que esperar a que Protección Civil ingrese primero. Mientras, entre devastación, pérdidas económicas y fauna peligrosa, Puerto Marqués va a tener que empezar a levantarse. Increíble, Edgar. Javier, el aeropuerto acaba de entrar en operaciones. Hay que checar itinerarios. Las tres avenidas principales, la costera Miguel Alemán, Boulevard de las Naciones y la escénica, están transitables. Es importante también que todavía hoy tuvimos suspensión de clases. Habrá que esperar el comunicado de la Secretaría de Educación Estatal. Muy importante, todavía hay personas en los albergues. Y hay que bajar la guardia, todavía no, con agua estima que tendremos lluvia por lo menos el día de mañana. Hay que esperar el llamado oficial que dicen las autoridades para si es momento de salir de los albergues y regresar a las casas, Javier. Y hay una depresión, además, amenazando las costas de Guerrero. Estaremos atentos a su evolución, eventual evolución a un ciclón. Es Edgar Galicia con estas espléndidas crónicas que nos describen la magnitud del desastre en Guerrero, en Acapulco y en otras localidades. Se reportan hasta este momento 15 personas muertas por el impacto de John. Esperemos que no aumente el saldo trágico.